Amén hermanos, el Señor les bendiga. Es una bendición estar una vez más aquí con ustedes y vamos a continuar con la línea que traíamos. Es una enseñanza dividida en tres temas, el cual habla sobre la unicidad de Dios, que Dios es uno, sobre el nombre de Dios que acabamos de terminar de ver que es el nombre de Jesús y ahora toca estudiar lo que es el bautismo. El tema del día de hoy es, lava tus pecados invocando su nombre. El tema es, lava tus pecados invocando su nombre. Y vamos a dejar este tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Jesús, amado Dios y buen Dios que estás en el cielo, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Padre Celestial. Gracias, mi Rey, porque has sido bueno con nosotros, Señor Jesús. Gracias porque Tú nos has dado vida, nos has dado el despertar esta mañana, Señor. Gracias por todas las bendiciones que Tú nos das, Señor. Bendice a mis hermanos que están hoy en línea, Padre Celestial. A los que van a escuchar, Señor, esta enseñanza. Más adelante, Padre Celestial, también bendícelos, Señor. Amado Dios, permítenos dar este plan de salvación que Tú tienes para el ser humano, Padre bendito. Gracias, mi amado Dios. Gracias, Padre Celestial. Bendecimos, Señor, este día. Tu palabra ya ha sido bendecida. Bendícenos ahora nosotros, Padre, para que podamos entender, Señor, y que sea de edificación este momento, Padre Celestial. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén, hermanos. Quiero que me acompañen al libro de los Hechos en su capítulo 22, en su versículo 16. Hechos 22, versículo 16. Hechos 22, 16. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Jesús dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lo vuelvo a repetir, hermano. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Esto Ananías se lo está diciendo a Pablo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo se lavan los pecados según la Biblia? Invocando su nombre, bautizándose e invocando su nombre. Por eso es tan importante, hermanos, entender que Dios es uno y uno su nombre. Y porque ese nombre revelado nos iba a servir a nosotros para salvación. Porque todo aquel que en él creyere será salvo. Pero creyere en qué? En que él es uno y uno su nombre. Entonces, hermanos, vean, normalmente le han querido quitar la importancia al bautismo y lo han dejado como un mero requisito. Yo recuerdo cuando yo estaba en la iglesia tributaria y yo preguntaba que para qué era el bautismo, porque es que me tenía que bautizar y me dijeron que era porque de esta manera yo iba a tener privilegios en la iglesia. Si no, no podía tener privilegios, pero de ahí no pasó. Yo tenía la idea de que el bautismo era únicamente como para cumplir un requisito y poder tener privilegios en la iglesia. Pero cuando el Señor me reveló su nombre, entendí que el bautismo es mucho más que para tener privilegios. El bautismo es para salvación en su nombre. Es que no solamente es de bautizarse, sino bautizarse en su nombre. Y ahorita vamos a ver y desglosar por qué es que es en su nombre y quiénes lo hicieron en su nombre según la palabra de Dios. Acompáñenme al libro de Efesios en su capítulo 4, Efesios en su capítulo 4, en su versículo 5 y 6, 4, 5 y 6. Dice la palabra de Dios, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos señores? Un señor. Una fe, ¿cuántos bautismos? Un bautismo. Hay solo un bautismo bíblico, hermanos. Para nosotros los cristianos hay un solo bautismo bíblico. Vean lo ilógico de la situación. Cuando a mí me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me dijeron, es que usted tiene que ser bautizado ahora de adulto. Porque cuando usted lo bautizaron en la iglesia católica de niño, y en la iglesia católica de niño, ¿qué fue lo que hizo el cura? Dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me roció agua sobre la cabeza. Y entonces cuando yo acepté al señor en la iglesia trínica, me dijeron, no, ellos están equivocados porque niños no se puede bautizar porque en la Biblia no aparece ningún niño bautizado siendo un niño. Todos los que fueron bautizados son adultos. Entonces el razonamiento y la lógica de uno dice, ah, bueno, si la Biblia dice que es de esa manera, hay que hacerlo de esa manera. Pero vean atrás para el enemigo. Quitó el hecho de que me bautizaron de niño. Ahora me bautizaron de adulto, pero seguía la misma doctrina, porque cuando me bautizaron de adulto decían, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué acabamos de leer? ¿Qué te detiene? Levántate, bautízate, invocando su nombre. No dice invocando sus títulos. Porque ahora nosotros ya reconocemos que Dios es uno. Uno es su nombre, entonces ya este nombre es para todo lo que hagamos. Colosenses 3.17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo. ¿Qué es todo, hermano? Todo es todo. Hacerlo todo en el nombre de Jesús para gloria de Dios Padre. Vean, si usted hace las cosas en nombre de Jesús, le está dando gloria y gracias al Padre. Porque es el mismo. Solo que ahora ya reconocemos que Él tiene un nombre. Entonces ahora cuando vemos en Efesios 4.5 y 6 dice, un Señor, una fe, un bautismo, eso se tiene que cumplir. Un Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo. Una fe, ¿en quién? ¿Quién? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual es Cristo Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿En quién es esa fe? En Cristo Jesús. Un bautismo, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Entonces todo va cazando otra vez, hermanos. La Biblia se va amalgamando y es como un engranaje perfecto. Cuando usted entiende Dios es uno, su nombre es Jesús, el bautismo en su nombre, todo lo demás va a ir corriendo naturalmente, orgánicamente. Usted va a ver otros textos en la palabra de Dios y rápidamente usted va a entender de la manera correcta, entendiendo los principios básicos. Esto es el ABC de la palabra de Dios. Es lo básico, hermano. Esto es lo que todo cristiano debe saber. Lo que dice la palabra de Dios que conocer el primer mandamiento lo debe de saber todo cristiano y todos nuestros hijos. Porque así dice la palabra. que esto les dirás a tus hijos cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, todo tiempo les dirás, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Y ahora les pregunto yo a ustedes, ¿será que nuestros hijos conocen el primer mandamiento? Si no lo conocen ya es hora que les vayamos mostrando cuál es el primer mandamiento, hermanos. Porque si no, cualquier viento de doctrina los va a llevar de un lado para otro porque nosotros no estamos forjando cimientos en nuestra familia, cimientos en nuestro propio conocimiento y cualquier otro viene y dice, ¡ay, sí, qué bonito! Oye, predicar al Cash Luna, ¡uy, sí, qué bonito! Al Dante Gebel, ¡uy, sí! Al Guillermo Maldonado, ¡uy, sí! ¿Por qué? Porque no conocemos nuestra doctrina, hermanos. Nos lleva cualquier viento de doctrina y filosofía, dice el Señor. Señor, tengamos cuidado de eso. Cuando nosotros oímos que están hablando de la palabra conforme a la palabra, porque lo que hace el enemigo, hermanos, es quitar parte de la palabra y poner parte de verdad. Entonces mezcla lo que él quiere con parte de verdad y eso ya es adulterar. Porque si usted le echa un poquito de una gota de veneno a un vaso de agua, deja de ser agua pura y pasa a ser agua adulterada y puede causar problemas. Entonces hay que tener ese cuidado, hermanos, en que tengamos estas bases firmes. Efesios 2.20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, dice Jesucristo mismo. La piedra de hablar, la piedra donde todo empieza y todo termina es Cristo Jesús. No hay más, hermanos. No hay otro. Por más que le quieran buscar, no hay. Entonces, hermanos, es importante saber y reconocer cuál es el bautismo bíblico. Si hay un solo bautismo, eso no quiere decir que, como dicen los católicos, no, a mí ya me bautizaron de niño. Y como ahí dice que hay un solo bautismo, pues ese es el único bautismo. No. Hay un solo bautismo bíblico, que eso es muy diferente. Usted se pudo haber bautizado de niño. Y aún así, no es bíblico. Se pudo haber bautizado de adulto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aún así, no es bíblico. Entonces, ¿cuál es el bautismo bíblico? El bautismo que encontramos en Hechos 2.38. Pero primero vamos a leer el mandamiento. Una cosa es el mandamiento y otra muy diferente es el cumplimiento. Vamos al mandamiento. El mandamiento lo encontramos en Mateo 28.19. Vamos al libro de Mateo, en su capítulo 28, en su versículo 19. Mateo 28.19. Vamos a leer desde el 18, hermanos. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo principal es el 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y hacer discípulos quiere decir, ir y enseñarles a las personas en todas las naciones. Y luego de enseñarles bautizarlos en Él, no dice en los, dice en Él. Él es singular, hermanos. En Él, nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un nombre, tres títulos. Padre es un título, Hijo es un título, Espíritu Santo es un título, pero es, nos da estas tres referencias, pero es un solo nombre, el nombre. Yo siempre que explico esto les hago la referencia a las personas, y les pongo este ejemplo para que ellos hagan la analogía y el análisis de lo que estamos tratando de querer decir. Por ejemplo, si yo les digo, les voy a dar 100 dólares, hermano Carlos, por decir un nombre. Hermano Carlos, le voy a dar 100 dólares y usted me trae un animal que come pasto, que da leche, que hace mu, ¿qué creen ustedes que me va a traer el hermano Carlos? Le estoy dando las referencias. Tráigame un animal que come pasto, que da leche y hace mu, y entonces hermano Carlos tiene que hacer la analogía. Ahora díganme ustedes, ¿qué pasaría si viniera hermano Carlos y él pensara de esta forma? Que come pasto, ah, pues me llevo este toro. Come pasto, que da leche, ah, me llevo esta cabra. Hace mu, también me llevo esta vaca. Entonces me trae un toro, una cabra y una vaca. Y dice, hermano, aquí está lo que me pidió. Yo le digo, hermano, yo le pedí esto. Yo le dije, tráigame un animal. Pues para empezar, usted me está traiendo tres animales. Y yo le pedí un animal y le di las características. Que come pasto, que da leche y hace mu. ¿Qué nos indica la lógica? Que el hermano me va a traer una vaca. Ahora la pregunta es, ¿cómo el hermano llega a la conclusión de una vaca si yo no dije vaca? Si yo solo dije, come pasto, da leche, hace mu. Él hizo la lógica y dijo, ¿qué animal cumple estas características? La vaca. Entonces él dice, ah, bueno, entonces me mandó a comprar una vaca. Y me trae una vaca. La misma analogía es esto. Cuando dice el Señor, vayan y bauticen en el nombre. Ya no se está diciendo que solo es un nombre. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos está dando las referencias de qué nombre nos está hablando. Entonces uno dice, en el nombre del que es el Padre, del que es el Hijo y del que es el Espíritu Santo. Ahora tomamos lo que venimos aprendiendo. Si Dios es uno, y uno su nombre. Entonces, voy a poner otro ejemplo. Mi nombre es Daniel. Y yo como Daniel, soy papá, porque tengo mis hijas. Y cuando soy papá, me llamo Daniel. También soy hijo, porque tengo a mi madre y a mi padre. Pero cuando soy hijo, me llamo Daniel. Pero también soy esposo. Y cuando soy esposo, me llamo Daniel. O sea que ser padre, ser hijo, ser esposo, ser tío, ser primo, ser todos esos títulos. En todos esos títulos yo me llamo Daniel. En los títulos es según la función que estoy cumpliendo. Y mi nombre siempre va a ser Daniel en cualquiera de esos títulos. Es lo mismo con el Señor. El Señor es el Padre porque creo todas las cosas. Es hijo porque vino a morir al mundo por todos nosotros. Y es Espíritu Santo el cual está hoy en día en nosotros. Pero esos títulos, cada función, no quiere decir que sea una persona diferente y distinta. Es un título que él está teniendo según la función que él está cumpliendo, pero su nombre revelado sigue siendo Jesús. Entonces cuando él es padre, se llama Jesús. Cuando él es hijo, se llama Jesús. Cuando él es Espíritu Santo, se llama Jesús. Cuando él es el maná que descendió del cielo, se sigue llamando Jesús. Si él es el cordero, se sigue llamando Jesús. Si él es el juez, se sigue llamando Jesús. Si él es el todopoderoso, se sigue llamando Jesús. Si él es el rey de reyes, se sigue llamando Jesús. Si él es el señor de señores, se sigue llamando Jesús. Entonces no podemos hacer de cada título una persona. Él es el padre, es una persona. Él es el hijo, él es otra persona. Él es el Espíritu Santo, es otra persona. Y empiezan a personalizar. Todos llaman Dios. No. Dios es el gran yo soy. Yo soy lo que soy, dijo el Señor. Entonces el Señor es todo lo que Él quiere hacer. Y todo lo que la palabra dice que es Él, lo es. Y en todo se llama Jesús. ¿Por qué en el Antiguo Testamento no lo reveló? Porque esta salvación en su nombre es para nosotros los gentiles en esta dispensación. Y en la dispensación anterior y otras dispensaciones es otra la forma que van a ser juzgados. En nuestro tiempo vamos a ser juzgados según la palabra de Dios del momento en que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. De ahí en adelante nosotros somos salvos por gracias. Porque Él nos dio ese regalo y ese don inmerecido, hermano. Ahora entonces, conociendo cuál es el mandamiento. El mandamiento es, vayan a todas las naciones, hagan discípulos y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está el cumplimiento? ¿Dónde se cumple esta Escritura? En Hechos 2.38. Vamos a Hechos. En su capítulo 2, en su versículo 38. Vean, hermanos. Cuando Jesucristo dijo esto, cuando Jesucristo dijo esto, hermanos, fue el momento en el momento en que luego de esto Él ascendió al cielo. Entonces, el día de Pentecostés son 50 días después de que sucedió esto. Entonces, el día de Pentecostés, perdón, empezó el día que Jesucristo murió. Por eso es que querían matarlo antes de que llegara el primer día de Pentecostés, porque ellos ya no podían hacer nada después de eso. Por eso es cuando aquel hombre pidió el cuerpo del Señor, dijo, yo me lo quiero llevar antes de que entremos en ese tiempo de reposo. Entonces, cuando el Señor lo crucificaron y murió, empieza el día de Pentecostés. De ahí, a esta lectura de Mateo 28.19, habían 40 días, porque después de que Jesús resucitó, dice que pasó 40 días con sus discípulos. 40 días más 3 días que Él estuvo muerto y resucitó, serían 43 días. Entonces, 40 más 3, 43 días. 43 días, estaba el día 43 cuando le dijo esto a los discípulos. 7 días más tarde que sería para ajustar los 50, es que Pedro dice el día de Pentecostés, 7 días después, Pedro lleno del Espíritu Santo. Pedro ya no andaba como un pescador simplemente, como un hombre, sino un hombre lleno del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo hablando en la boca de Pedro. Entonces, Pedro no pudo haberse confundido, porque no era ni siquiera Pedro, era el Espíritu Santo en Pedro, hablándole al pueblo. Y el mismo Jesucristo que dijo en Mateo 28.19, ir por todas las naciones, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él mismo, porque Él dijo, el Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad y a toda justicia, ese Espíritu Santo es el que estaba en Pedro. Entonces, Pedro se puso de pie enfrente de todos, y en la primera predicación cristiana, en la primera predicación de la iglesia, el apóstol Pedro se levanta y les dice, arrepentíos, versículo 38, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibirá el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todo aquel que está lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Vea lo importante, hermanos, siete días de que el Señor les dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siete días después, Pedro se levanta y dice, bautízanse en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? ¿Por qué Jesús dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, y por qué Pedro bautiza en el nombre de Jesús? Ahora bien, retomemos la analogía. ¿Qué le quiso decir Jesús a Pedro cuando le dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Él está dando las referencias. ¿Quién es el único que cumple estos requisitos que es el Padre? Él mismo es el Hijo y Él mismo es el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo, me está hablando de Él, me está hablando de Él. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Y Él dice, bauticen en ese nombre. ¿Cuál nombre? En el nombre de Jesús. Ahora véanlo, este es el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Y Pedro lo dijo, acuérdense que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, a ti te entrego la llave del reino de los cielos. ¿Cuál es esa llave? Te entrego la llave del reino. ¿Para qué sirve una llave? Para abrir, hermanos, para abrir una puerta y poder entrar a algún lugar. esa llave que es la que Pedro utilizó el día de Pentecostés y dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes. Esta es la llave, hermanos, para entrar al reino de los cielos. Arrepentirse y bautizarse cada uno. No es como dicen algunos, va, yo me bautizo por mi tío, me bautizo por mi papá que ya murió, bautizo. No, hermanos, cada uno. Esto es una cuestión personal. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y dice, ¿por qué hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo? Para perdón de sus pecados. Si usted se bautiza en el nombre de Jesucristo, es para perdón de sus pecados, hermanos. Ahora digo yo, ¿podrá un pecador entrar al reino de los cielos? No. Entonces, ¿qué necesita un pecador para entrar al reino de los cielos? Arrepentirse, correcto, y bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y esto le da perdón de pecados. Y entonces, dice el Señor, recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí el orden de los factores no altera el producto en el caso de recibir el don del Espíritu Santo porque los primeros gentiles que se bautizaron en el nombre de Jesús, primero recibieron el Espíritu Santo y luego fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Ahora, donde sí es necesario tener un orden es en lo otro. Primero hay que arrepentirse y luego bautizarse. Porque si usted se bautiza sin arrepentimiento, no es válido. Y si usted se arrepiente y no se bautiza, tampoco es válido. Primero hay que arrepentirse y luego entonces bautizarse. Pero bautizarse con pleno conocimiento. No bautizarse nomás por bautizarse. Bautizarse en el único bautismo bíblico. Por eso leímos un Señor, una fe, un bautismo. Entonces es necesario que nosotros averiguemos cuál es ese único bautismo que Dios dejó implementado para nosotros, estipulado para nosotros. Bueno, quiero leerles qué significa la palabra bautizo, hermanos. Y la palabra bautizo se deriva del griego bapticen, el cual se deriva del latín baptizare, que significa sumergir. Entonces yo busqué la definición en el diccionario de la Real Academia Española y sumergir significa meter algo bajo del agua o de otro líquido. Y en un diccionario que me gustó la definición, que es el diccionario Oxford del lenguaje, dice introducir a una persona o cosa en un líquido de manera que quede completamente cubierto. ¿Por qué les leo esto? Porque es importante saber cómo es que se tiene que bautizar. Bautizar viene de la palabra, su raíz o su etimología significa sumergir, pero sumergir completamente al bautizante. Completamente. ¿Por qué es completamente? Porque ahorita vamos a ver para qué es lo que representa el bautismo y vamos a entender por qué hay que sumergirlo completamente. Acompáñenme al libro de Romanos. Después de Hechos, ahí es donde estamos, está Hechos y luego sigue Romanos. Romanos en su capítulo 6. Romanos en su capítulo 6, su versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Repito, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿qué representa el bautismo? La muerte. Pero no sólo la muerte, sino también es la muerte, la sepultura y la resurrección. Lo principal es, es una representación, el bautismo es una representación de muerte, arrepentirse, sepultura, bautizarse y resurrección. Y entonces somos nuevas criaturas. Pero leamos, hermanos. Cuando digo, ahorita leímos que el bautismo es muerte, según Romanos 6, 3 al 4. Ahora veamos qué es la sepultura en Colosenses 2, 12, hermanos. Acompáñenme a Colosenses en su capítulo 2, Colosenses 2, 12. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitó con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Oiga, sepultados con él en el bautismo. En el bautismo también somos sepultados con él. En el bautismo vimos que somos, significa la muerte. Es un ejemplo de la muerte que sufrió el Señor Jesús. Cuando somos bautizados estamos semejando su muerte, su sepultura, dice esta Escritura, sepultados con él en el bautismo. O sea, en el bautismo cumplimos su muerte y su sepultura. Ahora bien, aquí es algo importantísimo, hermanos. Importantísimo entender. No se puede sepultar a un vivo, hermano. Para sepultar a un hombre necesariamente tiene que estar muerto. ¿Por qué? Ahora, imagínese usted, hágase usted la idea, el ejercicio mental, hágalo ahí en su casa. ¿Qué pasaría si a usted lo quisiera ir a enterrar vivo? ¿Lo meten a usted vivo a una caja? Y usted escucha cómo cae la tierra sobre esa caja. ¿Qué va a sentir usted? Va a sentir terror, va a sentir frustración, va a sentirse... Es una sensación horrible, hermanos, que uno entender que tarde o temprano ese oxígeno se va a acabar y usted va a ir muriendo lentamente. Es una desesperación. Entonces, si usted no ha muerto al pecado y se bautiza, va a sufrir, hermanos. Va a sufrir. ¿Por qué? Porque usted va a querer estar un ratito en el mundo y un ratito en la iglesia. Y eso es un sufrimiento para usted porque no va a poder hacer ni una ni otra. Va a tener esa incomodidad. Para ser sepultado necesariamente tiene que estar muerto. ¿Pero muerto a qué? Muertos al pecado. Arrepentirse quiere decir, ya no quiero hacer la maldad que yo venía haciendo. Ahora quiero hacer las cosas conforme el Señor me ordena. Y cuando no sepultan, hermanos, es porque ya nos arrepentimos, ya morimos al pecado. Es la forma correcta. Por eso dice Pedro, arrepentíos y bautícese. No dice bautícese y arrepiéntase. Porque si usted se bautiza, se está sepultando, se está muriendo al pecado. Arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús. Entonces somos sepultados juntamente con Él en el bautismo. Y también en el bautismo somos resucitados. Acompáñenme a Segunda de Corintios, en su capítulo 5. Segunda de Corintios, en su capítulo 5. Regresen un poquito nomás, hermano. En su versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, cuando nosotros resucitamos, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Resucitar es algo nuevo. Es empezar de nuevo. Eso es resucitar. Murió, le dio una pausa a esto, pasa un tiempo y resucita. Es empezar de nuevo. Pero empezar de nuevo no quiere decir que morí y dejé lo malo, y empecé de nuevo siguiendo haciendo lo malo. Entonces no tiene sentido. Es morir dejando lo malo y empiezo de nuevo ahora haciendo lo correcto. Y entonces se cumple esto de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? El que cree en Cristo se bautiza en su nombre. Nueva criatura es. ¿Por qué? Porque en el bautismo somos lavados de nuestros pecados. Son perdonados nuestros pecados. Entonces somos nuevas criaturas. Entonces, hermanos, quiero que me acompañen ahora al libro de Juan en su capítulo 3. Juan en su capítulo 3. Y me parece que el día de hoy, hermanos, no vamos a pasar de la introducción. Esta es la introducción al bautismo porque viene... Tengo que mostrar por las escrituras que el mandamiento no solo fue dado en Mateo 28-19, sino en los otros cuatro evangelios encontramos el mandamiento, pero ya no encontramos estas palabras, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces también tenemos que verificar eso. Tenemos que verificar quiénes y cuántos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Tenemos que ver también cómo es que Apolos, siendo un conocedor de la palabra, pero era un conocedor sin salvación. ¿Por qué era un conocedor sin salvación? Porque aún no había conocido el bautismo en el nombre de Jesús. Pero bien, acompáñenme al libro de Juan en su capítulo 3, versículo 5. Dice, respondiendo Jesús, De cierto, de cierto te digo que el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, hermanos, dice la palabra que el que no nace de agua y no nace de espíritu, esto prácticamente es bautizarse y arrepentirse. Nacer de agua y de espíritu es bautizarse y arrepentirse, hermanos. El que no se bautice y no se arrepiente no podrá entrar al reino de Dios. ¿Y arrepentirse de qué? De sus pecados. Bautizarse como un Señor, una fe, un bautismo. Hay un solo bautismo bíblico. Y todos los bautismos que son relatados en la palabra de Dios, todos, absolutamente todos, son en el nombre de Jesucristo. Porque hay un solo bautismo, hermanos. Por eso es que Pablo le dijo a Ananías, ¿por qué te detienes? Levántate, lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, Pablo fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Y por eso Pablo predica el nombre de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Entonces, hermanos, si hay un bautismo bíblico, es el bautismo en el nombre de Jesús. Lo voy a dejar hasta ahí, hermanos. Y esto pienso yo que va a estar dividido también, calculo yo en tres partes también, para dejar bien remachado esto, hermanos. Que no quede espacio a la duda, porque es necesario que nosotros expliquemos nuestra doctrina conforme las Escrituras, hermanos. Y entonces nosotros hemos leído acá cuál es el mandamiento, cuál es el cumplimiento, y para qué es el bautismo. Entonces, espero haya quedado claro esto, hermanos. Y vamos a continuar, si Dios lo permite, más adelante, la siguiente parte del bautismo en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos. Y voy a estar dejando el tiempo a mi esposa, que trae las alabanzas. Y entonces solo voy cambiando de lugar yo, y dejo el tiempo a mi esposa.